Les Lutiers decían que los programas de cultura debían ir en su horario habitual de las 3 de la mañana. Canal 12 es la excepción que confirma la regla. Derecho al autor te proponen media hora de música, libros, películas, tecnología, arte y otros placeres. Derecho al autor todos los martes a las 22.30.